Podría decirse que casi están volviendo a inventar el pasado. Se trata de una forma de creatividad cultural que incorpora las temáticas tradicionales e incluso ancestrales en productos modernos. Este jueves, representantes de más de 20 grandes museos de todo el mundo, incluidos el Museo Nacional de China, el Museo del Palacio y el Museo Británico, se han reunido en Beijing para examinar el estado de este sector que ha despegado en los últimos años. Pintalabios del Museo del Palacio o botellas con dibujos de acuarelas chinas, son solo algunos de los ejemplos con más éxito expuestos en los museos. Los diseños antiguos se vuelven a imaginar como objetos prácticos para la vida contemporánea. Parece un sello imperial de Jade, pero se trata de una tarjeta inteligente de transporte público. Cuenta con un chip integrado y puede usarse en más de 200 ciudades por todo el país. Y con la ayuda de las plataformas de comercio electrónico, muchas reliquias originales se han convertido en productos célebres de Internet. Una encuesta de la Universidad de Tsinghua muestra que en 2018, por primera vez el número de visitas en línea a la tienda del museo más emblemático de China, excedió al número de visitas in situ. 1.600 millones de visitas. Esa cifra es 1,5 veces superior que la cifra de visitas en persona a los museos del país. Las ventas en la tienda en línea han crecido 10 veces más que el año pasado. Las ventas en línea ahora representan un tercio de nuestro volumen total y se está incrementando más rápido que nuestra tasa promedio. Aunque estas ventas son buenas noticias para el personal del museo, existe algo más importante que el dinero no puede comprar. Para la creatividad cultural, a mi entender, su mayor significado yace en la integración de la estética y el arte en la vida real. Por lo tanto, esto juega un rol muy significativo en la difusión de la cultura tradicional china y la estética tradicional, así como en la promoción de nuestro orgullo cultural.